¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a reaccionar a María Becerra junto a Chancho Corleón Obby on the drums Se lo quise pronunciar pero nunca me salía Piscina Veamos a ver qué tal Diosa como siempre, mar No, 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 que Diosa, por favor, man Es que, o sea, yo las digo desde sus inicios Y verla crecer de esta manera ¡Wow! Te admiro, María Quiero que llegue el verano Un discurso hasta el verano ¡Wow! No, no, increíble este vídeo Me lo dice en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está pisando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi labio ¡Wow! Muy bueno el ritmo Me encanta Qué envidia que te tengo De la buena Aquí en la piscina En la opileta Como le digan Vino calor Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Yo lo que sé es que Ya no te tienes que privar Si ya te hemos encendido Así sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido En el libre pedrillo Sin disimular Muy bueno, ¿eh? Chencho, no lo conocía literal ¡Wow! Me está encantando, chicos Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en ese lenguaje Corporal Llego 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 Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces a plena luz penetra Mis sones bellas que agüita Voy encendido Mi mano pasa por tu ombligo Prosigo Pude sentir la guma de río Tratando de aguantarla A tu lugar escondido ¿Quién ha vio? ¿Quién ha vio? Yo solo quiero contigo Te como en la boca Con todo el testigo Y si estás nervioso Me llamas y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre No cruzan todas partes Tu sobe ya quedó No, no, no Es que todo lo que se pone En el que a la... Hermoso, mani La búsqueda es always Y toco en mi puerta Ahora estamos face to face Yo sé muy bien Que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Y el copyright me va a terminar matando Literal No me importa Literal Videazo Qué gran colaboración Espectacular Pero qué tal me guayando Oh, oh, oh Dejo tu chance ¿Qué pasa, Gencho? Hey, hey Hey, hey La nana del ventino, baby Twenty twenty three Wow Qué videazo Chicos Increíble Me ha encantado La piscina Como siempre Mar Brillante Es un tema Que, o sea No podés dejar O sea No vas a poder Parar de escucharlo Una y otra vez No tengo nada que decir Increíble el video La letra La colaboración Mari como siempre Hermosa La amamos Literal No tengo nada que decir Me ha encantado Y nosotros Nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau Y Chau Te Chau Chau ¡Gracias!